La verdad que desde el principio nos recibieron muy bien en el club a nosotros los que por ahí veníamos de afuera, o sea, siendo el medio local, pero veníamos de otros clubes. Tuvimos la suerte de crear un grupo sobre todo muy humano, muy unido, y creo que hoy es fundamental para lo que estamos viviendo en esta etapa en Huracán. Así que creo que el grupo se pudo formar de la mejor manera y creo que le estamos respondiendo bien a lo que pide el técnico.